El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dicen míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así